Bien, buenas tardes a todos y a todas. Yo estoy aquí para dialogar un poco sobre la cumbre del Mercosur, la cumbre de Brasilia. Ahora, quisiera decirles que la cumbre de Brasilia es hecha, se realiza en el momento en que el Mercosur está caracterizado por el signo de su expansión. Bueno, tenemos entonces, en términos de números, ustedes conocen estos números. El Mercosur como bloque es la quinta economía del mundo con un PIB de 3,3 mil millones, representa 80% del PIB de América del Sur. La población representa el 70% de la población de América del Sur y el 72% del territorio. Es un área extremadamente importante en términos, sea en la agricultura, sea en la industria. En términos de industria, por ejemplo, casi el 85% de los establecimientos industriales de América del Sur están en el área del Mercosur. La gran producción de alimentos está presente, como ustedes saben, dos de las tres más grandes reservas subterráneas de agua dulce, de agua potable están en el área del Mercosur. Por ejemplo, el 20% de las reservas de petróleo y todo ello ocurre en un momento en que nosotros tenemos, en términos de bloque, la consolidación con la entrada de Venezuela. Lo que ha sido anunciado, festejado por los jefes de Estado el 31 de julio en la otra cumbre de Brasilia, se está consolidando a lo largo del semestre. Ha sido creado un grupo de trabajo para que pudiesen ser completadas las tareas necesarias para el ingreso de Venezuela. Este grupo de trabajo tenía un mandato para trabajar primero por seis meses renovado, luego por seis meses. En práctica teníamos un año a disposición para cumplir con estas tareas. Pero yo tengo el gusto de anunciar, de decirles que en realidad vamos a presentar un resultado muy amplio, muy satisfactorio ya en esta cumbre de Brasilia. Entonces, con respecto a aspectos específicos del completamiento del ingreso de Venezuela, el tema, por ejemplo, de la nomenclatura Mercosur. ¿Por qué es la nomenclatura Mercosur? Que son aquellos códigos que cada organismo comercial posee uno el propio. Nosotros tenemos la nomenclatura Mercosur, como la comunidad andina tiene su nomenclatura, que Venezuela va a adoptar la nomenclatura Mercosur según el protocolo de adhesión. Venezuela disponía de cuatro años para adoptar esta nomenclatura Mercosur, y Venezuela deberá adoptar la nomenclatura Mercosur ya a partir de los primeros meses del próximo año. Y por qué la nomenclatura es tan importante, por qué estos códigos, por qué todo ello es tan importante, porque es a partir de ello que nosotros en el Mercosur, todos los países hablamos el mismo idioma. En términos comerciales sabemos cuáles son los productos y sabemos cómo trabajar con estos productos, y por ello este hecho va a posibilitar, por ejemplo, que Venezuela también pueda adoptar, a partir de los primeros meses del año siguiente, una parte considerable de productos en la tarifa externa común del Mercosur. Y entonces vamos a lo largo de un cronogramo, vamos a observar la adopción por parte de Venezuela de todas las aranceles o las tarifas externas comunes. Otro punto importante es el tema de las normas del Mercosur. El Mercosur produce normas en las más diversas áreas y Venezuela está lista para adoptar un número significativo de normas del Mercosur ya desde el inicio del próximo año. Y nosotros vamos a trabajar para que las demás normas sean incorporadas según un cronograma. También recordando que para cada una de estas tareas, la nomenclatura, las aranceles, según el protocolo de adhesión que ha sido ratificado por el Congreso brasileño, nosotros disponemos de cuatro años, pero varias de estas tareas van a ir a avanzar más, con más rapidez de lo que está previsto en el protocolo de adhesión. Venezuela también va a empezar a contribuir financieramente para el Mercosur, además de la Secretaría del Mercosur, del alto representante del Mercosur, el mismo FOSEN, el Fondo de Desarrollo Estructural. Todo esto es un punto muy importante. Como les he dicho, es el signo de la expansión del Mercosur, justamente por eso es importante que todos sepan que el presidente de Bolivia, el presidente Evo Morales y el canciller Choquehuanca han dado declaraciones públicas acerca del interés de Bolivia en acelerar el proceso de integración al Mercosur. Y este es un punto que yo entiendo, y los ministros y los presidentes van a tratar de este tema en los próximos dos días. Otro país que está trabajando para el ingreso en el Mercosur es el Ecuador, y yo estoy seguro de que vamos a avanzar mucho también con respecto a este tema en los próximos meses. Y con respecto a la misma cumbre, hay muchos resultados, hay muchas cuestiones a veces técnicas que no van a llamar mucho vuestra atención, pero quisiera destacar solo algunas cuestiones que son más significativas en términos de impacto sobre la opinión pública. En primer lugar, se está creando un sistema de movilidad académica en el Mercosur. Entonces, lo que se ha hecho ya con el proyecto Ciencias sin Fronteras entre los países del hemisferio norte, vamos a tener un sistema de movilidad académica del Mercosur, que es muy importante porque va a viabilizar que las personas se conozcan más, que las personas estudien más, y va a hacer con que también, digamos, los cerebros de un país no estén restringidos a un sistema productivo de un único país, y esto va a facilitar mucho también la integración productiva más adelante, a largo plazo. Otros dos puntos que quisiera llamarles, destacar, que vamos a tener ahora un foro empresarial de Mercosur con aquella idea de que no solamente vamos a tratar con los gobiernos, pero vamos a acercar a los empresarios en este esfuerzo. El foro empresarial se va a hacer de manera sistemática. La idea es que nosotros podamos cada vez más acercar el Mercosur de los empresarios y hacer con que desde los empresarios vengan ideas para que podamos fortalecer el bloque en este concepto de expansión. Otro aspecto extremadamente importante es la cumbre social, que ayer tuvo su apertura, en que el canciller patriota estuvo presente con el ministro Gilberto Carvalho. El tema de la cumbre social es muy importante porque ahí se tratan de diversos puntos. Es más o menos una cadena de transmisión de la voluntad de la sociedad civil. ¿Qué es lo que quiere la sociedad con respecto al Mercosur? ¿Cuáles son sus añelos? No es el Mercosur de los burócratas, ¿qué piensan en la oficina? ¿Qué piensan la gente del Mercosur? Esto es muy importante y de esta vez, además de la cumbre social que ahora está institucionalizada a partir de Brasilia, esta ingresa en el rol de las instituciones del Mercosur y este es un avance muy importante porque antes podía existir esto o no y ahora es que necesariamente se va a hacer. Y otro elemento importante es que los presidentes van a recibir de la cumbre social un mensaje, un mensaje indicando cuáles son los puntos importantes que es lo que para la sociedad de los países del Mercosur que es lo que las sociedades quieren que sus gobernantes observen. Básicamente yo creo que esta era la introducción que yo quería hacer y ahora abro la sesión para las preguntas. Embajador Flavio de la Folha de São Paulo, quisiera quitar una duda sobre el primer aspecto que usted puso del tema de la movilidad académica si va a funcionar como Erasmus en Europa, en qué moldes, en qué manera va a ocurrir si van a ser cursos que facilitarán esa movilidad y desde cuándo funciona. Buena pregunta, de hecho la fuente inspiradora ha sido el Erasmus de la Unión Europea que de hecho ha posibilitado un conocimiento en la creación de una mentalidad europea justamente lo que estamos buscando. Todos sabemos que nosotros hemos negociado y hemos aprobado hace dos años el Estatuto de la Ciudadanía y uno de los elementos centrales era la educación y la idea es que el estudiante, un estudiante de una universidad brasileña pueda por ejemplo estudiar en Argentina por un año, luego volver de otros países también vengan aquí. Los detalles de cómo esto va a funcionar, la forma, la forma del financiamiento todo esto es materia de los ministros de la educación que ya lo han discutido en la reunión especializada de ministros de la educación y mi entendimiento es que ellos van a avanzar para que ellos estén en operación lo más pronto posible. ¿Nos podría confirmar que presidentes vienen tanto de países miembros como asociados y en particular qué noticias tiene de la venida del presidente Chávez? Bien, yo tengo confirmados aquí la participación del presidente de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de Ecuador, de Guiana y de Surinam. Tengo también confirmada ya la presencia del vicepresidente de Perú. Pero con respecto al presidente Chávez nosotros estamos esperando las indicaciones pero normalmente también las confirmaciones de la venida del presidente Chávez en otras ocasiones ocurrió lo mismo, son confirmaciones que llegan al último momento y esto no es nada distinto de lo que siempre ha sido. Embajador, por favor, quisiera saber sobre la parte de nomenclatura y normas. ¿Has avanzado hasta qué punto? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Y qué es lo de práctico que existe que usted está tan entusiasmado creyendo que en los primeros meses de 2013 ya todo va a haber completado su implementación? Bueno, primer detalle, no es que yo esté creyendo que va a estar todo ya decidido. No, vamos a decidir aquí, los primeros años del año próximo son para implementación y por favor, hace falta comprender esto, que nosotros, lo que nosotros teníamos un año para hacer, estamos completando la mayor parte de las tareas ya en cuatro meses. Esto es muy importante de observarse. Con respecto al contenido, la nomenclatura, la expectativa es la adopción completa de la nomenclatura. Esta es la expectativa. Y con respecto a las normas, ahí el tema es un poco distinto porque las normas no dependen de declaraciones políticas. Las normas dependen de reglas jurídicas para que las normas entren en vigencia. Y las normas del Mercosur no son normas solamente comerciales, son normas de salud, son normas técnicas, son normas en una multiplicidad de temas y cada legislación de cada país posee sus parámetros para que las normas puedan ser adoptadas. Entonces, las normas en ningún caso podrían ser adoptadas de inmediato. Si alguien me dijera que son adoptadas de inmediato, no es cierto, porque sería una declaración política y no se trata de ello, se trata realmente de algo jurídico. Entonces, esto va a hacerse según una escala de trabajo, pero ya desde el inicio del próximo año se va a adoptar un número significativo de normas. Quisiera también decirles que muchos aspectos, yo les hablo dos días antes de la cumbre, estoy hablando antes de la reunión de los cancilleres, me estoy comunicando con ustedes, antes de la reunión de presidentes, entonces es necesario comprender que datos más precisos van a venir, van a venir en el momento debido, en el nivel más adecuado. Pero evidentemente, si nosotros no tenemos este diálogo ahora, también será más difícil que ustedes puedan trabajar. Entonces, es importante hacer esta consideración. Buenas tardes, embajador Raymond Colley de la agencia Bloomberg. Usted habló un poco sobre la expansión interna del Mercosur. Quisiera saber un poco sobre las negociaciones externas con otros bloques, además de Israel, Ibis, los últimos años ha sido bastante modesto la negociación con el Mercosur, con los demás bloques, sobre todo con la Unión Europea. Muchos ya dan como un tema que está enterrado. ¿Es posible desenterrarlo o recuperarlo? ¿Y cuáles son las otras próximas oportunidades que vamos a tener? ¿Vamos a tener otra ronda de prensa mañana, pasado mañana? En primer lugar, con respecto a la relación externa, hay varias cosas que están en discusión en el ámbito del Mercosur. Está la idea de la profundización del acuerdo con India. Y también está el acuerdo del Mercosur-Unión Europea. El acuerdo del Mercosur-Unión Europea está sobre la mesa. Ha sido debatido este semestre. Hemos tenido la reunión este semestre en octubre del CNB como estaba programado. Bueno, ahora, hay elementos que requieren de una adecuación o que tienen que ser afinados, refinados para que podamos seguir adelante, pero no estoy de acuerdo cuando usted dice que está enterrado. No, no, no es así. Creo que es una negociación que tiene una vigencia. Hace falta saber. Mañana este tema será un tema que seguramente los cancilleres van a discutir. Sobre el tema de los briefings, la AIG va a saber informar mejor, va a indicarles los momentos en que ustedes podrán dialogar con las personas y tener acceso a la información. Lo que yo quisiera saber es si en esta cumbre va a ser discutida la cuestión del Paraguay. Si llegaron a hablar en determinado momento que esto formaría parte de esta cumbre, en ese sentido, ¿cómo ustedes ven la situación? Bien. El Paraguay hoy es un miembro que está suspenso del Mercosur, suspendido. En los órganos del Mercosur no hay un debate sobre eso, simplemente porque está en suspensión. Vamos a tener aquí los ministros, luego vamos a tener los presidentes, y si este tema se lo plantean, va a ser discutido naturalmente, pero yo no veo una razón aparente para debatirlo en un primer plan, porque hubo una decisión de suspensión, las condiciones que, por lo sabido, no han cambiado, en la semana pasada hubo una discusión del tema y la UNASUR, la UNASUR emitió ya una decisión sobre el tema, y yo no veo la razón de una revisitación del tema. Evidentemente, este tema puede ser planteado por cualquiera de los ministros, e incluso de los presidentes, y estaríamos dispuestos a tratarlo. Porque justamente hubo el interés de la UNASUR de formar un grupo de observación de las elecciones en Paraguay, pero esto ha sido rechazado por el presidente Franco. Entonces, es un poco una cuestión, ¿cómo queda esta situación? Y me refería a si este tema iba a ser discutido justamente en ese sentido, en este aspecto. Bueno, yo no quiero aquí entrar en el mérito de UNASUR, porque el briefing es sobre Mercosur, pero voy a contestar esta pregunta diciéndole el siguiente. Con respecto a este aspecto, de hecho, la UNASUR tiene un interés en hacer la observación de las elecciones en Paraguay, como muchos otros órganos, como la OEA, hay varios otros. Con respecto a esto, las fuerzas políticas de Paraguay, los partidos políticos, y el Tribunal Electoral de Paraguay, y el Tribunal Electoral de Paraguay, es el encargado de organizar las elecciones, como en Brasil. Quienes organizan las elecciones no es el presidente de la República, es el Tribunal Superior Electoral, la justicia electoral. La justicia electoral es quien organiza las elecciones. Entonces, en Paraguay, la justicia electoral dice que tenía interés en la participación de una misión de observadores para las elecciones. Vamos a ver cómo evoluciona el tema. Embajador, buenas tardes. Eduardo, de la agencia EFE. Usted hablaba ahora, citó las declaraciones públicas de Bolivia. En esas declaraciones públicas, tanto del canciller Chocohuanca como del presidente Evo Morales, ellos dijeron que la intención es ingresar en el Mercosur, pero continuando sin salir de la comunidad andina. Según el Mercosur, un país puede pertenecer a dos bloques a la vez, según el Mercosur. Esta es la primera pregunta. Segunda, con respecto a la Bolivia, Paraguay, el gobierno paraguayo actual dice que cualquier decisión que el Mercosur adopte sobre Bolivia, sobre una ampliación, como se hizo con Venezuela, va a ser absolutamente ilegal. Entonces, quisiera que usted comentara estos dos aspectos. Bien, sobre ese tema, quisiera decirle dos cosas. Con relación a la CAN, no hay una incompatibilidad prima fase entre los dos órganos. Incluso porque la CAN, en los últimos años, hubo un cambio en sus normas y varias de sus normativas en este momento no están en aplicación. Entonces, no hay una contradicción. Es el primer aspecto con relación a esto. El otro aspecto que yo quisiera mencionar es que, aunque las declaraciones del presidente Morales sean recientes, es importante saber que este tema del acercamiento de Bolivia al Mercosur no es reciente, no ocurrió ahora. Nosotros estamos escuchando la declaración ahora, es correcta, pero eso viene ya de mucho tiempo. Y hay una decisión tomada en 2007 con la concurrencia de todos los miembros, con la decisión CMC 0107. En esta decisión ha sido creado, y por lo tanto, con el acuerdo incluso de Paraguay, en aquel entonces, ha sido creado un grupo de trabajo ad hoc para la definición de los términos de la incorporación de Bolivia. Este grupo de trabajo, por diversas razones, jamás se ha reunido. Pero esta decisión no está tomada más atrás. Entonces, con respecto a esto, hay también este otro elemento. Pero yo no quiero aquí anticiparme sobre este tema, porque evidentemente esta cuestión, en primer lugar, hace falta saber exactamente cómo van a ocurrir las pláticas sobre la Bolivia aquí, con la llegada del canciller Choquehuanca del presidente Morales. Y en segundo lugar, hay que ver cómo va a manejarse el tema de la evolución de este tema en el ámbito del MERCOSUR. Última pregunta. John Ronda, BBC. Usted nombró el programa de intercambio que va a ser debatido, pero todavía existen muchas quejas en la región del MERCOSUR de que la misma circulación de personas, la obtención de permisos de residencia en los países vecinos, es muy problemática, la burocracia es enorme. ¿Ese tema de la migración, de la circulación de las personas, va a ser discutido? ¿Está en la pauta del MERCOSUR facilitar esta efectiva circulación de las personas? Sí, muchas gracias. Está en la pauta del MERCOSUR y es un punto que ayer en la Cumbre Social nosotros hemos escuchado con gran énfasis, una gran énfasis sobre ese tema, porque ya existen mecanismos que facilitan la circulación de personas, pero el objetivo que nosotros tenemos que ha sido establecido hace dos años con el Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR, es justamente tener una libre circulación de personas en el bloque. Para que este objetivo sea real, nosotros dependemos de muchos elementos, dependemos de muchas cosas, y estas negociaciones están en curso. Yo quiero decirles lo siguiente, si es verdad que existen dificultades, es verdad que hace 10 años existían muchas más dificultades de las que existen hoy, y la idea es trabajar por esta libre circulación. Es eso. Última, última. Buenas tardes, embajador Jacqueline de la TV Brasil, complementando la pregunta de mi colega, con respecto al tema de la dificultad, yo quisiera saber si va a haber un debate sobre el rol de la UNILA, que incluso en la Argentina ya ha expresado por carta que dejará de enviar estudiantes, porque en Brasil hay una dificultad para el reconocimiento de los diplomas. El estudiante es licenciado en esa universidad y no logra actuar. Yo quisiera saber si va a haber un avance con respecto a eso, y si es posible que Brasil cambie el actual sistema con respecto al reconocimiento del diploma de medicina, que es lo que exige una prueba. Que hay muchos alumnos de Paraguay y de Perú, principalmente, que dicen que la prueba es muy difícil, el porcentaje de aprobación es muy reducido, porque es a nivel de especialistas, y ellos sugirieron que hubiese un cambio, que fuese una pasantía y no una prueba. En realidad, aquí hay varias preguntas con respecto a la UNILA. La UNILA creo que va avanzando, recibiendo alumnos de muchos países. Es una experiencia extremadamente interesante. Y con respecto a su segunda pregunta, el reconocimiento de diplomas, de hecho, es un problema este reconocimiento, en Brasil y en otros países también esto ocurre. El Ministerio de la Educación está trabajando con este tema, es uno de los temas, pero creo que es extremadamente positiva esta idea de crear un sistema de movilidad estudiantil del MERCOSUR, una movilidad académica, porque a partir del momento que se introduce este sistema, cuando uno favorece la movilidad, también tiene que resolver los problemas que van a viabilizar que estas personas puedan estar insertadas en el sistema productivo. Entonces, son temas que una cosa va unida a la otra, pero también está la cuestión de la autonomía universitaria, que hay que observar. En fin, no es una cuestión fácil, pero está siendo tratada. Muchas gracias.